Sean todas y todos bienvenidos, bienvenida Rumi a este podcast, no es cualquier vaina, es para nosotros un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Nada más y nada menos que La Flor de Sarasa. Así es, yo soy José Luis Torres, Mr. Tinaquillo, ¿me acompaña? Yo soy Alejandro Liendo, me conoce más como el Diccionario Venezolano y hoy estamos también con alguien que se conoce como la Mujer de Titanio. Además de eso que contrapuntea, canta música llanera. Y por ahí dicen que tiene más vidas que un gato. Además que viaja más que el papa. Nosotros hoy venimos a hablar de que ser llanero no es cualquier vaina y algo que forma parte de la vida de un llanero, sin duda, fundamental, es la música. Y yo quiero conocer cuál es la música o la canción llanera favorita de José Luis Torres. Ojo, pero no de Rumi Olivo. Otra. Bueno, mira, mi canción favorita, estamos discutiendo aquí porque yo le decía que esa la cantó Ángel Ávila, era lo original, y es el Lamento del Canoero, que debe tener la edad tuya esa canción, porque esa canción decía, Tú lloras porque me voy, ¿verdad, mujer? Y yo porque tú te quedas. Vamos a llorar los dos, cariño mío, igual una misma pena. Conmigo te llevaría. Si es que llevarte pudiera. Pero el río está creciendo. Oye, mi bien y mi curiara es pequeña. Imagínate tú ese tema. Imagínate tú, ¿no has pensado lanzarte José Luis por Spotify con ese bozarrón que te estás gastando? Bueno, sí, pero Spotify no me está pagando lo suficiente. Rumi, mira, yo descubrí que ser llanero no es cualquier vaina porque los llaneros se bucean a las mujeres diferente a como se lo bucea una persona central de Caracas, del Oriente. Se la bucean diferente. ¿Cómo es eso? Y por esa razón es que esta es mi canción llanera favorita. No sé quién la canta, creo que es Luis Silva. Y es esta que dice, ¿a quién no le va a gustar el llanero enamorado de una muchacha bonita buena? ¿A quién no le va a gustar estar bien enamorado de una muchacha bonita buena por los cuatro lados? Bueno, fíjate, si analizamos esa letra, ¿qué estaba viendo este artista de una mujer? La estaba viendo por los cuatro lados. Uno normalmente se bucea a una mujer por delante y por detrás, pero los llaneros la bucean por dos lados adicionales. ¿Qué le ves tú a una mujer por delante? No puedo decirlo. Bueno, pero si uno le ve el cuello, la cara, la mujer tiene muchas cosas que verle, ¿no? Además que una mujer... Sí, ojos, los labios. Claro. ¿Qué le ves tú a una mujer, no, a un hombre, ¿qué te parece? Yo los veo, yo le veo los ojos, le veo la cara, le veo la expresión, le veo la inteligencia, la actitud. Rumi, ¿cuál es tu canción favorita? No tuya, ahorita vamos a hablar de las tuyas, pero ¿cuál es tu canción? Es como comprometedor decirlo, ¿verdad? ¿O no? Sí, es comprometedor porque son muchas las canciones. Una de ellas. Dime una, dinos una de ellas. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas. Ahí nos hace como trampa porque ahí autor y todo eso ya quedarte equilibrado con todito, ¿no? Eso es como si hubieras cantado en Venezuela que toca como que esa fibra del venezolano, ¿ok? Y ahora, ¿cuál es tu canción favorita, pero de Rumi Olivo? Oye, una que cantaba con el paisano Teo Galíndez. Imaginaciones, imaginaciones las que nos hacen dudar y cometer mil errores. Teo, aléjate, llegué yo. Mi canción favorita de Rumi Olivo, crecí escuchándola, por supuesto es La Flor de Sarasa. Creo que es uno de los temas que ha tenido más impacto en nuestra sociedad. Y nosotros estábamos discutiendo, cuando estamos pensando en ti para este podcast, que tú siempre has estado adelantadísima a todas las épocas. Ahorita está muy de moda con esto de las redes sociales, la defensa de los derechos de la mujer, el empoderamiento femenino. Pero hace años, hace más, muchísimo más de 20 años, ya Rumi Olivo estaba cantando canciones con La Flor de Sarasa del empoderamiento femenino. Sí, canciones como Guayabo no va conmigo. ¿Cómo decía esa? No me acuerdo. No creas que me estoy muriendo porque tú me abandonaste, vivo mi vida feliz. Y estoy echando pa'lante, pues Dios me dio la virtud de ser igual que el diamante, que aunque pase lo que pase, me conservo más brillante. Mira, vamos a hacer un jueguito improvisando con Rumi Olivo. Sí. Tenemos un jueguito hoy. Nosotros sabemos que tú eres muy bueno improvisando, eres muy bueno con el contrapunteo, y por eso hemos escrito algunos versos fantásticos y maravillosos. Que te oigan ellos. Ok. Por eso hemos traído unos versos muy interesantes. Y esta dinámica va a ser de la siguiente forma. Nosotros vamos a decir la primera parte de todo el verso y tú lo vas a completar, ¿ok? Ok. Perfecto. Comienza José Luis. En esta noche serena, yo vuelvo dentro un rato. Y voy a agarrar a mi mujer y la voy a poner... No, señor. La voy a poner a cantar con un sabroso y buen cuatro. Eso. Bien, bien, bien. Está bien, ¿eh? Yo vengo o tengo un gallo en mi casa que da cariño con el pico. Ese gallo no parece macho. Ese gallo es medio... Cantador de medianoche y cantador de tempranito. Choqué con la pata de la cama. Necesito que alguien me la cuadre. Ya que si llego a chocar mañana, me tocará gritar. Oye, vale, qué problema. ¿En dónde estará mi madre? Y una última. Fue un éxito la flor de Sarasa. Lo mismo con la potranca Zayna. Con Rumi afirmamos desde la NASA que ser venezolano... Es una tranco de vaina. No. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿qué? De hecho, yo pensaba que iba a decir no es cualquier vaina, pero una tranco de vaina me parece que es una buena forma de definirlo a lo llanero. ¿Cómo decir que las mujeres son unas trancos de mujeres? Claro, pero tú no le pagaste la promoción y no podías decir que era cualquier vaina. Claro. Ahora, Rumi, ¿sabes qué? Yo hago una dinámica. Una de mis frases es ser venezolano no es cualquier vaina porque me gusta mucho conectar a la gente con lo venezolano, con la cultura. Y este podcast de hoy es Ser Llanero no es cualquier vaina. Y a mí me gustaría que tú me dijeras razones que tú consideras o por las que tú consideras que ser llanero no es cualquier vaina. El llanero es luchador. El llanero se presenta. El llanero no se rinde. El llanero se respeta. Se respeta a él mismo. Cuando la canta revienta. Se revienta en la... Se presenta en la lucha. Cuando en cualquier cosa se defiende. El llanero, la mayoría del llanero es trabajador, es luchador, es echado pa'lante, es de frente, es sincero, dice las cosas de frente, es honesto. Y si no te quiere o no le gusta a una gente mucho, tú le preguntas, mira fulano, como decía mi papá, Eustaquio, ¿qué te pasa a ti conmigo que tú me dejas girar? Mira José, yo no te tengo rabia, pero tampoco te tengo cariño. Así es el llanero, de frente. ¿Es romántico el llanero? ¿Es romántico? Si es romántico el llanero, claro que sí es romántico. El llanero le canta la sabana, le canta el amor, le canta los versos. La mayoría de los llaneros, aunque se le hagan de guapo, a la hora de la chiquita, ellos son muy románticos. ¿Cuántos llaneros hay aquí esta noche? Levanten la mano, ¿quiénes son llaneros? Vienen del llano. Levanten la mano a los llaneros, que son románticos. Mi vida, dame tus besos, que quiero sentirme preso en tu boquita. Imagínense esa canción. Hazme una cárcel dulcita con las celdas de alegría, donde pasaré los días cerrado en tu sonrisa. Si el tiempo pasa deprisa y mi libertad se acerca, y cada me queda en la perpetua, que quiero quedarme en ti. Condéname a ser feliz a tu lado para siempre, ya que nada más la muerte me separará de ti. Díganme si eso no es romántico. Rumi, yo quiero, más que decirte, quiero confesarte algo. Sí, yo he tenido la oportunidad de compartir y entrevistar a algunas personalidades importantes de nuestro país. Y he conocido personalidades, qué sé yo, modelos, personas famosas y todo eso. Y hay solamente dos mujeres hasta ahora que me han impactado mucho, no solamente su presencia, sino estar cerca de ellas. La primera es Valentina Quintero, y la segunda eres tú ahorita. Porque entiendo perfectamente, José Luis, por qué se enamoran de las llaneras. Claro, bueno, es que las llaneras tienen algo especial. ¿Dónde están las llaneras? Nos enamoramos de las llaneras, las llaneras son... Las llaneras también, porque podemos hablar... No te les pones el micrófono. Podemos hablar no solo de los llaneros, también podemos hablar de las llaneras. ¿La llanera es romántica? Sí. La llanera es atractiva, es bonita. También es cuatriboliada. Sí. Ovariada. Ah, ovariada, no es cuatriboliada. Cuatriobariada. Cuatriboliada. Cuatriboliada, ah, bueno, está bien, pues es cuatriboliada. La llanera, además de eso, cuando se pone un sombrero se ve hermosa, como Rumi Olivo. Pero bueno, mira, nosotros le queremos hacer, y queremos que escuchen esto, porque le queremos hacer preguntas calientes a Rumi Olivo. ¿Quién quiere que le hagamos preguntas calientes a Rumi Olivo? No, no todos a la vez, no todos a la vez, no todos a la vez. Fíjate que está pasando lo interesante, hay muchos hombres con sus esposas y ninguno levanta la mano. Pero estas preguntas calientes que le vamos a hacer a Rumi Olivo son aptas para todo público, las pueden escuchar los niños, ¿verdad? Hazle la primera, José Luis. Claro. Primera pregunta, Rumi. ¿Cuál es tu bebida caliente favorita? El café. Segunda pregunta, Rumi. ¿Cuál es para ti la zona más caliente de Venezuela? Maracaibo. Tercera pregunta. Chévere. Caliente. Y esto se va a ir poniendo caliente poco a poco. ¿Con sombrero o sin sombrero? Cantar Joropo Llanero requiere buena presencia y por eso es que cuando canto yo me pongo mi sombrero. Rumi, ¿normalmente te gusta que te la soplen o la soplas tú? No, yo la soplo. La sopa caliente la soplo yo mismo. Así es, la sopa hay que soplarla, ¿no? Pero, ¿cómo la sopla? Porque hay varias maneras de soplar, ¿no? Es sopar la sopa. Porque hay gente que se para y empieza a agarrar la cuchara y empieza... Y hay otros que sopan directamente. ¿Cómo lo haces tú? Con la cuchara. Yo he visto, hay un truco para la sopa que lo he visto que lo hacen... Viste que sí se puso caliente, que ya sopla la sopa con la cuchara. Entonces, ¿la soplo o no la soplo? Sí, la sopla. Claro que la soplo. ¿Y con qué la sopla? Con la boca. Cambió la teoría. ¿Sabes que hay algunos que agarran un hielo, sacan un hielo y lo meten dentro de la sopa? No, yo no. Yo agarro la cuchara, agarro la sopa y la soplo. Y me la voy tomando. Eso sí, me gusta la sopa caliente. Qué bueno. Caliente. Siguiente pregunta. Cuarta pregunta caliente. O quinta. Cuando vas a la panería, ¿pides el pan caliente? Claro. Pan caliente. ¿No te pasa que pides pan caliente y te dan frío porque ese ya había salido? No, pides pan caliente. No, prefiero pan caliente. Otra pregunta. ¿Te gusta bañarte con agua fría o caliente? Con las dos depende el clima. Si estás en Maracaibo con agua fría. Claro. O si estás muy por la mañana o de madrugada con agua tibia o caliente. ¿Qué es lo que calienta más a Rumi Olivo en su día a día o en su mes o en sus viajes? ¿Qué es lo que más te calienta? En todas las circunstancias me calientan los embustes. Las mentiras. ¿No te gustan las mentiras? ¿Tienes una canción que sea un tema caliente? Regala un beso. Tu cuerpo es como la esencia de lo que yo necesito. Tu cuerpo tiene la esencia de lo que yo necesito. Espérame mi amor, quiero amarte despacito. Seguir sintiendo el calor que me produce tu vicio de tenerte allá tan lejos y que estés tú tan solito. Se pone muy caliente. Demasiado. Rumi, cuando bailas no se te pone la pata caliente, cuando bailas el joropo y el zapateado. Pero claro, vale, mientras más hilo, más caliente se me pone la pata. Mira, queremos hacerte otras preguntas, pero estas las vamos a responder los tres. La pregunta, vas a comenzar tú y es, si tú fueses un producto, ¿cuál producto serías? ¿Y cuál sería tu eslogan? Si tú quieres, vamos a comenzar con José Luis para que darte tiempo de pensar. ¿Sí? Bueno, yo sería un bombón de chocolate y el eslogan mío sería, cómeme hasta el final. Yo también, yo sería un turrón de fresa. ¿Un turrón de fresa? Un turrón de fresa, eso está exótico. Derrítenme con tu calor y cómeme. ¿Tú qué serías, Alejandro? Yo sería un jabón azul y me llamaría Angulo. Te dejaría limpio todo el cuerpo y otras cosas. Incluyéndote... Sí, sí, todo, todo. Completo. Todos en privado nos enjabonamos. La siguiente pregunta. Bueno, ¿con cuál personaje histórico cenarías un día? Simón Bolívar. Simón Bolívar. ¿Qué le preguntarías a Simón Bolívar? ¿Qué hubieses hecho tú con un celular? ¿Qué hubieses hecho tú? Y con un carro, con un carro de cuatro ruedas a gasolina. Una cuatro por cuatro. Y con WhatsApp para que se comunicara con Paz y con toda esa gente por allá. Con todas las plataformas. ¿Te imaginas, Bolívar escribiéndole qué pasó con el mío? Mira, ¿con cuál te identificarías tú? ¿Con qué personaje histórico? Yo con... creo que no lo voy a decir, con Cleopatra. ¿Por qué? Cleopatra era muy complaciente con los hombres. Hay que buscarlo en la historia para que veas. Mira, yo me gustaría tener la oportunidad de conocer a Andrés Bello. Porque hay una anécdota muy interesante de Andrés Bello. Y es que él fue el creador de la palabra Totona. Al maestro del libertador, Andrés Bello, fue el creador de la palabra Totona. ¿Por qué? ¿Qué hizo él? Porque él tenía una criada que se llamaba Matilde. Y él acostumbraba a llegar... Él tenía moríos con Matilde. Ella le preparaba un dulce que a él le encantaba muchísimo. Que estaba hecho a base de pulpa de toronja, pulpa de naranja y nata. Era como una especie de panacota. A él le encantaba muchísimo ese dulce. Solo se lo preparaba ella. Y ese dulce se llamaba Totona. Él lo bautizó con ese nombre. Porque tenía una consistencia viscosa, era suavecito. Pero él tenía una estrategia. Cuando él llegaba a la casa para que los criados, el resto de la servidumbre no se diera cuenta, para que Matilde subiera a su habitación, él llegaba y decía, Matilde, quiero Totona. Y subía y... Y además de eso que él dice que la bautizó, le llevó la Totona de Matilde a la iglesia y la bautizó. Bueno, claro, tú dijiste que la bautizó. Seguramente de ahí vino también el término cuídate el dulce. También, cuídate el dulce. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más y por qué? Todo mi cuerpo. ¿Sí? Porque soy bendecida, soy sana. Tengo todo mi cuerpo completo, mis partes completas. Todas me gustan. Y eres agradecida. Estoy muy conforme con el tamaño, con mi cuerpo. Y le doy gracias a Dios. ¿Cuál es la tuya? ¿Tu parte favorita del cuerpo? Bueno, una vez le pregunté eso a una mujer y le dije, una novia mía, le dije, ¿cuál es la parte de mi cuerpo que te gusta más? Y me dijo, ¿será el cerebro que no se te ve? Porque tu hermano se... Mira, mi parte favorita del cuerpo es mi nariz. ¿Tu nariz? Sí, porque me han dicho que tengo muy buenos rasgos, pero prehispánicos. Yo diría que prehistórico. No, prehispánico. Ah, prehispánico. Tienes que buscar eso para que veas. ¿Una canción que no te gusta? ¿Puede ser de afuera? ¿Cualquier canción de cualquier género? Las que dicen grosería. Las que digan grosería no te gustan. No. ¿Tú? Las que dicen que le va a poner en cuatro. En cuatro, esas cosas. A mí no me gusta, bueno, ya es una canción que no está tan de moda, pero es un clásico, es la del Chacarrón. Chacarrón y el sol, Chacarrón y el sol. Esa era una matopeya que esa canción, ¿no? A mí nunca me... No me gustó una de Wilfrido Vargas que se llamaba Mala Noche. Búsquenla para que vean. Porque él decía, soñé, soñé que estaba contigo, pero... Mala Noche, no, 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 no. Búsquenla. Una pregunta. ¿Alguna vez en toda tu carrera te han confundido con otra persona? Claro, vale, a veces me dicen, hola, reina, reina, reina maica. Hola, Cristina Lucero. Ay, tú eres Escaro Linares. Tú cantas, yo te conozco. Ay, sí, mucho gusto. Tú cantas, ¿qué te has creído tú? Tú que eres Escaro Linares, por ejemplo. Ok. A mí me han confundido con Chandiflo. Tú sabes que Chandiflo no es ver que si me... Perdón, Chandiflo, pero... Muchas gracias. ¿Y a ti? Mira, a mí siempre me han confundido con Acapela, que es un cantante de rap. ¿Qué parece, no? Porque gordito, sabes, cachetón, sobre todo cachetón. O sea, me han confundido. Y de hecho, en algún momento de su carrera tenía el pelo, el cabello también así. Y entonces, obviamente, me confunden mucho con él. Para mí es un honor. O sea, es un honor cuando te confunden con alguien que tiene una trayectoria como Acapela. Mira, vamos a hacerte una pregunta que nos hicieron nuestros seguidores con respuestas rápidas. ¿Qué enamora a una mujer llanera? A una mujer llanera la enamora la mirada, la enamora una canción, la enamoran los gestos y los detalles. ¿Qué tiene una mujer llanera que no tiene una mujer citadina? Bueno, una mujer llanera, eso depende porque una mujer llanera puede tener que cocina leña, fogón de leña, que voltea una cachapa rapidito, que no lo tiene una ciudadina. Con un machete, con un machete chacatá. Con un cuchillo de las vangas largas y de esos largos que... O una mujer llanera puede agarrar una olla de las topias de la cocina caliente y la pone a un lado. ¿A qué le tiene miedo, Rubio Río? ¿A nada? No, sí, a las culebras. ¿A las culebras, en serio? A las culebras. Mira, vamos a hacer como... Bien. Igual, le tengo terror. Tú sabes que en el llano siempre se cuentan muchas historias. Sobre todo se cuentan historias de eventos paranormales, como son las leyendas que nosotros tenemos, el silbón, la llorona, todo esto. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en tu niñez, en alguna etapa de tu vida de que tú digas, pasé un susto, así sea que no viste nada, pero tuviste miedo? Y lo presenté. ¿Ah? Sí, sí, en el campo. ¿En el campo? Una sombra. Una sombra, viste una sombra. Pero de ahí no pasé más nada. Mira, trajiste a tu compadre, a tu hermano, que trajo un 4 por ahí. ¿Quién está por ahí que tiene el 4? A ver, ¿quién está que tiene el 4? Fernando Olivo. Fernando. Ah, está conectado. Escuchen, ese es Fernando Olivo. Bájale un poquito ese 4. ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo se sienten? A ver, Rumi, cuéntanos, ¿qué nos vas a cantar por allí? Yo soy la flor de zaraza, ligera como el venado. Soy capacho en las barajas cuando el joropo es tramao. Y soy la que pica el cuero, el del toro si marrón. Su tilata para de suero picante cuando hay amor. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la flor de zaraza, ligera como el venado. Soy capacho en las barajas cuando el joropo es tramao. Y soy la que pica el cuero, el del toro si marrón. Soy la támpara de suero picante cuando hay amor. Soy la brisa del paisaje. La sonrisa del corral, el venero en el ramaje soy. Soy el canto del turpiel, soy el agua cristalina, mañanera del jagüey. Soy como una mandarina, dulcita como el merén. Rumi, qué bendición tener tu voz en el mismo tono. Porque ahí... Ahí la grabé. ¿Ah? ¿En ese tono la grabé? En esa la grabaste, claro. Aquí me suena y sé que lo grabaste en ese tono y me parece extraordinario. Mira, hablé con tu paisano, Teo Galinde. Mi paisano, no el tuyo. Hermano mío. Hermano tuyo. Colega artista, un gran amigo. Una anécdota graciosa con Teo tiene. Sí, como no, tengo muchas. Una vez estábamos en una entrevista de radio y le preguntaron a Teo, mira, ustedes andan cantando imaginaciones y se dice que además de una relación de trabajo, ustedes tienen una relación como sentimental. En una entrevista de radio en Barcelona y dijo Teo, la gente dice eso y es verdad. Y yo me la puse bravísima porque era mentira, pero él para echarme la broma se echó a reír. Después lo aclaró, pero yo me puse muy brava. Claro, pero nos contaste temprano también que le ha caído a golpe a Teo Galinde. Claro, cantando imaginaciones a cada momento, dramatizábamos tanto que le caía a golpe y había momentos que Teo también me respondía. ¿Y alguna anécdota con Reinaldo Armas? Bueno, tantas veces que cantamos, que recorrimos el mundo, a veces yo, muchacha, yo trabajaba 11 años, estuve trabajando con Reinaldo y siendo Reinaldo Armas, a veces me decía, Rumi, deja la rabia, pareces un bachaco, ñao, porque te pones brava por todo. ¿Y con Simón Díaz? Simón Díaz, recuerdos hermosos, también compartimos mucho con Simón Díaz. Y él, ¿qué anécdota te puedo decir? Que cuando le pedí la flor de Sarasa, me dijo, ve acá, muchachita, al tiempo, que le decía, tío, hágame una canción como caballo viejo. Y me dijo, ve acá, muchachita, y me cantó la flor de Sarasa, esta canción es tuya. ¿Qué más anécdota? ¿Qué más regalo? Que Dios lo tenga en la gloria. ¿Y si hablamos de Raúl, yo sé, tu esposo? Mi esposo, mi esposo. Ah, bueno, cuando yo hago las arepas en la casa y las invitamos a alguien a desayunar, dice, oye, con eso una arepa de Rumi Olivo no es cualquier cosa, vale. No es cualquier vaina. No es cualquier vaina. Rumi, mire, nosotros hemos diseñado un juego especial para ti. Aquí hay unos papelitos, nosotros tenemos varios también, y nosotros vamos a construir una historia que conecte y que funcione, es un juego de improvisación, donde José Luis arranca con la historia, sigo yo y luego vienes tú, y luego, o sea, la historia nunca termina. Ok, es un ciclo, y tú vas sacando un papelito para conectarlo con ese pedazo. Bien. Dinos un lugar que te haya gustado ahorita cuando estuviste en Estados Unidos. Denver, Colorado. Denver. ¿Qué puede haber pasado en Denver, Alejandro? Bueno. Rumi Olivo se fue para Denver, Colorado. Cada vez que saques el papelito, cuando venga tu parte lo muestras en la cámara. Rumi Olivo se fue para Denver, Colorado. Y estando allá, llamó y buscó por las páginas amarillas por internet para que por favor le consiguieran una curiara. Bueno, y el hombre que le fue a buscar la curiara no la atendió porque andaba amanecido. Y entonces no le quedó más remedio que agarrar y comerse una sopa y echarle un picante que estaba en una tapara. Pero ella estaba despechada porque no solamente se comió esa sopa en esa tapara. También llegó y se pidió su botellita de cucuy. Que parece extraño, pero en Denver hay taparas en picante, ¿verdad? Sí, señor. Es una cosa nueva que descubrimos, pero bueno, también descubrimos que en Denver, Rumi pidió un caballo prestado porque le hacía mucha falta a su pueblo y se fue a sabanear. Y agarró, por cierto, un camino y agarró sus macundales y arrancó por ese camino. Y se fue para allá. Pero se dio cuenta que de esos macundales se le había perdido algo. Nada más y nada menos que el chimón. Y no podía escupir el chimón y eso que la mordió un cachicamo cuando tenía el chimón y le hacía mucha falta porque cuando a ti te muere un cachicamo tú tienes que escupirte el chimón. Y yo busqué un paisano y lo llamé y le pregunté, ¿usted no tiene chimón? Y me dijo, no, yo estoy en pierna ahorita, no tengo chimón. ¿Para dónde iba a salir ese pobre hombre? Y el paisano le dijo, no tengo chimón, Rumi, pero por lo menos aquí ya están listos los topochos. Ay, pero el topocho era que estaba en pierna, seguro. Pero chicos, yo te voy a decir, y cuando Rumi, el hombre le dijo que no salió afuera y pisó aquella bosta. Y hasta ahí llegaron los zapatos que él llevaba. Bueno, y entonces llegó, se los quitó antes de entrar para el rancho para no ensuciar el piso del rancho. Pero aún así lo ensució porque eso estaba hecho un chiquero. Y Rumi para quitarse el malestar y el olor, se empatucó toda la bota de carato, pobrísimo, no se lo pierdan. Pero entonces se fue disgustada con eso y atravesó los trancas del tranquero y se fue caminando para la sabana, para la laguna, a la base de los pies. Esto es una historia larga. Pero Rumi estando allá en Denver dijo, yo no me voy a ir para Venezuela, yo tengo que hacer algo que un llanero haga. Y así que investigó, se compró un terreno, paseó un conunco. Allá en Denver, había un conunco, Rumi, qué bueno, chico. Y entonces en el conunco se sentó allá a comerse unos carapachos de pollo sabroso. Y después agarró su mandador y se fue a la sabana. Se fue para la sabana. Para las sabanas de Denver. De Denver, ya. Bien, excelente, me encantó. Creo que creamos una buena historia. A mí me gustó muchísimo la historia. A mí también, sobre todo la historia de Denver, me parece genial. Nunca me imaginé que podíamos hacer algo así. Mira, vamos a cerrar con dos cosas. Vamos a cerrar con preguntas cortas para que tú escojas. Ah, esta es la mía. Y además de eso, vamos a pedirte al final que nos toque un pedacito de una canción que tú decidas para poder cerrar este podcast. Adelante. ¿Qué prefieres, Rumi? ¿Ciudad o campo? Campo. ¿Ventilador o aire acondicionado? Aire acondicionado. ¿Bosta seca o plagató? Bosta seca. Ah, bueno. ¿Sombrero o gorra? Qué pregunta. Sombrero. ¿Cocina a gas o leña? Las dos. Las dos. ¿Caballo o burro? Los dos. ¿Cama o hamaca? Las dos. ¿Zapato o alpargata? También las dos. Ah, joder. ¿Esponja o sedazo? Sedazo. ¿Papel toalé o tuso? Ahorita papel toalé. ¿Baño o excusado? Baño. Prefiero monte. Monte. ¿Te ha tocado esa? Claro. Este juego, vamos a cerrar con este para que nos cantes algo lindo, se llama así. ¿Me quedo o me sacan? Yo te voy a decir dos productos y tú vas a decidir con cuál te quedas y cuál te sacan. Como decir que estos son los dos productos y tú dices, bueno, me quedo con esto y me sacan esto. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar con José Luis. Ok. José Luis, tus productos son café y refresco. Me quedo con el café y que me saquen el refresco. ¿Tus productos son bollo o parrilla? Parrilla. No, pero con cuál te quedas y cuál te sacan. Tienes que decir, me quedo. Me sacan en la parrilla y me quedo con el bollo. Ok. Los míos son cerveza o whisky. Me quedo con el whisky y me sacan la cerveza. Ok, vamos con otra ronda. Ajá. José Luis, tus palabras son cachapa y yuca. Bueno, me quedo con la cachapa y que me saquen la yuca. ¿La tenías adentro? No, no. Ok. Rumi, las tuyas son las siguientes. Sushi o karaota. Sushi. ¿Con qué te queda? ¿Tienes que decirlo? No, pero me gustan las karaotas también. Pero puede ser una combinación. Me quedo con las karaotas y que me saquen el sushi. ¿Te gusta mucho el sushi? Lo vimos en estos días. Sí, sí, me gusta. También que hiciste algo, dijiste que no hay como el perro caliente venezolano. Divino. ¿Verdad? El perro caliente venezolano es el más sabroso del mundo. ¿Has comido perro caliente en Plaza Venezuela? ¿Nunca te comiste un choripán ahí en Plaza Venezuela? No, un perro caliente. Perro caliente, divino. Sí. ¿Por qué es el más divino? Porque tiene todos los ingredientes. Tiene esa sazón. Yo lo preparo con zanahoria rallada, le echo cilantro, le echo cebollita y la salsita poca, pero el sabor se lo pone el cilantro. Y la salchicha sancocha y le echa cilantro también para que ustedes vean. Y cuando comes el perro así, le echas todas esas salsas. No, no sé, divino, me lo como, sabroso. Vean mi Instagram, vean mi Instagram. ¿Has visto alguna vez, has escuchado hablar del perro capao? Claro, hay perro capao. El perro capao, era perro caliente capao, él no sabía. Sin salchicha. Sin salchicha. Ah, no, ese no lo comí yo. Y también están las perras calientes. Las perras calientes. Ah, sí, allá donde el camionero que yo me paré la otra vez. Entonces hay muchas partes, perras calientes. Mira, Rubi, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Por tu sencillez. Por estar con nosotros a pesar de las adversidades. Tranquilo. Solo los tres lo vamos a saber aquí. Eso es una anécdota. Si yo fuera tuyo, yo me hubiese ido. Tranquilo, pero acuérdese que el camionero es el tamaño del compromiso que se le presente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Dónde está nuestro hermano? Que nos vamos a despedir con una cancioncita de Rubi, ¿vale? Venezuela. Ya viene el arpa, señores, porque ya terminamos. Un aplauso para esta gente bella que nos entrevistó hoy en Somos Venezolanos. Ser villanero no es cualquier vaina. Gracias. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, el cuadro en el corazón. Llevo en la sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turquial. Soy como el viento en la piel, siento al Caribe como a un gran querer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán y al andar bajo mi estela, el rumor del llano de una canción que me desvela. El amor que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuma, con la piel tostada. Como una flor, ¿de dónde? De Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Ser villanero no es cualquier vaina.